Sí, pruébelo. Ah, sí, hay también mis cochitos, ¿verdad? Sí, para ellos. ¿Qué dijo? Está rico. En español dicen que son bombones. Son bombones. Wow, está bien bonito. Está hermoso. La sorpresa. El grito que es chérico. Hay disculpas que dijimos mala palabra, pero... Intentamos. Así son estos bichos. Bueno, entonces, Rosy, Javier, aquí está el agua, el agua caliente, fría, para que no tengan que estar saliendo. Baño, o sea, un sanitario baño, no tiene aquí el cuarto, ¿verdad? Porque está chico. Pero aquí van... Hay dos baños aquí en la casa, y uno va a ser exclusivo para salvar a ustedes. Así es de que... ¿Quién se lo va a enseñar? Este... ¿La hueva? No. ¿Usted dijo que la hueva? Buena, sigue bebiendo. Gracias, esto no hemos bañado todavía. El ejercicio es que me hace ver así, Alejandra. El ejercicio es que me hace ver, Alejandra. Son los resultados. Para esto no se preocupe, en qué parte de la decoración. Esto lo pueden patear y todo. Dale, Dale. Yo le dije, pero no quise. Es que este dijimos. Más cerca y todo. De modo. Este va a ser el baño exclusivo solo por ahí. Ah. Ah, ok. Qué bien, gracias. No hay latina, pero... No hay jacuzzi, pero... No hay jacuzzi. No hay jacuzzi, pero... Ábrale ahí la partecita por favor. No hay latina por lo que dijo. Ahí está la ducha. Qué rico huele. Milagro. Primera vez que siente ese olor aquí en este baño de acá. De verdad. Es que normalmente este lo usa a la vez y cuando usted entra acá... ¿Qué quieres? Sí. Se paró. Se paró. Y caliente estaba. Y te la siguen parando los otros. Y ahora para despegarlo. ¿Pero está que se tríe? Sí, después que se tríe. Unas patulitas, ajá. Ah, en la mano. Ah, sí. A mí me gusta. Que la recogan antes porque se vayan a seguir cayendo, porfa. Vaya, entonces... Javier va a pasar a ver por acá el... Este va a ser el baño de ustedes. Sí, el... Sí, ese me acabo bañando. Ya estoy en el ropero. En el clóset. En el clóset, clóset. Sí. Se siente bien. No le dicen al clóset. Ay, Alejandra. ¿Sabes cómo hacer? Esto. Porque sentí que me acabo picando. Por... Y se... Y se... Se limpia toda la tierra del pie y luego la limpia ahí. Qué barbaridad. Qué vergüenza, Alejandra. Qué vergüenza, Alejandra. Se limpia todo el pie. No le va a tomar porque no puedo. Se limpia todo el lodo de... Miren cómo anda. Esos son quemadas. Son quemadas. Qué barbaridad. Miren, miren. Todo lo suce el lodo. Y se lo pasa de... Ay... Y lo vuelve a tocar. Y me dice que sí, sí. Es que piensa más rápido. Ay, Alejandra, Alejandra. Oye, ustedes son plagas 24 horas al millón. Ay, yo creo que no le va a decir por la que está mal. Ay, yo me decía, ah, se nota que son las plagas. Que iba a decir eso. Ya empezó. Eso fue lo que empezó, pero... Ajá. Bueno, entonces, este, le vamos a acomodar la habitación bien. Eh, vaya bien. A sacar la mesita y todo eso. ¿Cuál mesita? La mesita donde están las cosas. ¡Oh! Sí, sí. Los globos. O le dejamos los globos arriba. O le dejamos el corazoncito ahí. No, lo de la cama así. Eso todavía. Lo de la cama así. Sí, sí. Vamos a la quita. Sí, sí. Después, pues, vamos a comer, pues. Vamos a comer, sí. ¿Qué dudas más ahí? Vamos y voy a convencerla a que le diga el secreto, porque me lo tienes que decir. ¡Ja, ja, ja! Ya ve que le dije, verdad. Ya ve que le dije, verdad. La verdad, este... No lo voy a dejar ahí, yo. Me están preguntando. Ya ve que le dije, ¿verdad? Ve que le dije, verdad. Ahorita vamos a ir a pedir permiso, le va a decir. No, tú no puedes estar ahí. Vaya. Pero vaya, pide permiso, pues. Sí, sí. Me voy a ponerlo aquí, vos. Seguro que los tenemos que hacer. Seguro que los tenemos que hacer. Seguro que los tenemos que hacer. Seguro el hermano! Sí, pero podemos… No sé de dónde. Hay que llevarlo a ellos, ¿eh? Pero de qué es? Es bonito, es grande. No, es algo muy grande. ¡Oh! 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 A mí me hubiera gustado que eso me pasara a mí. ¡Pase mi hermana! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! A mí me dijo que algo me hubiera pasado en la casa de ella. A mí me dijo que no todas las mujeres, muchachas, podemos tener. ¿Las qué? Que no todas las mujeres, que no todas las mujeres tienen ese privilegio. ¿No dejó el paúl para hacer esto? No. No. No, porque un hombre cualquier... No, después lo cuenta. Cualquier mujer puede tener paúl. Y ella dijo que no cualquier mujer. ¡Ay, bichas! ¿Qué andan haciendo, Dios mío? ¡Ay, Alejandra! ¡Ay, Alejandra! ¡Ay, Alejandra! ¡Ay, Alejandra! No sé qué, pero me tiene que decir. Me tiene. Está en la obligación de decirte. Tienes que pedir preguntas, por favor. Sí. Me tiene, dice. Me tiene que decir porque me tiene con una... ¿Le puede decir? ¿Le puede decir? ¿Le puede decir? ¿Me puede decir, por favor, porque me tiene una... Pero... Me tiene que pedir preguntas, por favor. ¿Por qué? Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Ah? Que te ibas a poner así? ¿Por qué? Pero... Te prometo que... La razón que te dije es porque es algo muy bonito. Como te dije, ¿verdad? Ok. O también. Es que es muy, muy interesante que... O sea, es verdad. Ya, ya. No, pero si ella te lo dice... Sí. Ella sabe. Es que es lo que más lo que me tiene es suspenso. Es un honor, un privilegio. Ok. Lo tengo que hacer... Ni el hombre. El hombre también. Ya sé de qué es. No, ya sé de qué es. Ya sé. Ya, ya me imagino. ¿Qué? Está lanzando el gran farol que tengo aquí, miren. ¿Tengo tanto la curiosidad? Sí. No, no. Vaya, la ve si sabe, la ve si sabe. Vamos a ver. No, yo no sé. No, yo no sé. No se lo imagino, no se lo imagina. Ni idea. No hay nada. ¿Qué será? No. Solo Héctor dice que sabe, imagínese. Héctor puede tener. Ya terminamos a vos. Sí, sí, sí. Por comer. Nada. No, no lo sabe. Algo que pasó en Puerto Vallarta de la Nayeli, que fue grande, fue un boom. No lo sabe. Pasó en la terraza de la casa de ellos. Ah. Se cayó. ¿Ya sabe, nano? ¿Sí sabe? ¿Qué pasa ahí? Yo sé. Fue el que me abrió el tampo. ¿Qué es? Que algún vecino la vio y se enamoró de ella. Sí, eso es. Algún vecino de allí tal vez. No, no, no. No es eso. 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 No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, ahorita está más interesante ir a comer. No sé. 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 Sí se puede llevar al cargo. No sé, aquel tirador fuerte y un séptor le sacan todos. Yo traigo en una noticia de cá тебя. No sé. No sé. No sé. El chérex, pero mañana Sí, mientras pueden tener el de Jansi ¿Y de qué? Que el otro día, cuando veníamos de allá, de la casa Tenía un galón de leche Ya comenzado, pero estaba como un vaso Que habían agarrado Entonces Lo traíamos por acá porque se iba a quedar Jansi aquí Y no ve que lo ponen El galón así solo puesto prácticamente Y en la primera El U-turn que hizo Nano en la vuelta El viraje de U, se dio vuelta Y nadie se dio cuenta que se dio vuelta Cuando llegamos aquí se le había caído medio galón Y todo había caído por toda la parte Y se metió por todas las andiduras Ahora abra la puerta y me dice que rico huele ahí adentro Ajá, cualquiera Un galón de leche adentro Métase la cabeza y huela Huele, huele a vaca Se siente, ¿verdad? Huele a vaca A vaca ficticia Ajá Pero esto reconoce la leche Sí, sí Va que vale rico ¿Qué es eso? Mire, huele así como Yo una mañana cuando iba Es gran tubo Y esto que le sacamos con un trapo Como un cuarto de galón Sabe que solo un cuarto de galón Quedó ahí arruinado O sea que le pasa así como Cuando botó los camarones allá Cuando fictus allá a México Ajá Ajá Algo así Sí, así Así mero Así mero Ajá Bueno, déjole pues Hay que ir ahí Luego nos vamos Creo que a Luchor Nos vamos a ir a comer Ya que está bonito ahí Ah Ah, sí Yo creo que todavía le falta Como están almorzando Me imagino Va, entonces Ah, no Sofer Sí, vamos a la familia Está muy fuerte el sol, Javier Sí Bueno, déjole caminando pues Hasta ahí a la sede Y después vamos en el carrito Sí, porque hasta allá Está difícil Sí, porque Así se llega Y es rico pues Pero Sí, porque para ellos Sí Ah, no No, también para ellos Si viera a Rosy Ah, bueno Usted fue a Joana Cuando fuimos allá Los caballos Sí Javier dijo No, yo no me voy a ir en caballo Dijo Yo me quiero caer Y se cayó Ajá Pero si quieres caballo Puedo ser la chofer Sí, pero ya tenemos caballo Para Ah, no Tal vez estamos chiquitos Para El burro Sí, el burro sí Abanta Sí El burro muy arisco El de 60 mil Para atrás Ajá Ah, mire Lo que ayer le pregunté Ah, porque hay un chivito No, hoy tenemos el carrito Porque queremos caballo Hay un chivito Que a mí me gusta Ajá Que es suyo Ajá Porque está allá Como que es este Como un cafecito con blanquito Y le pregunté a don Julio Si era de race Me dijo que no No, me dijo Como que no, hija O sea, no se sabe O sea, a ver si será De las vaquitas últimas De las vaquitas últimas Ajá De las últimas Indias Vaya, entonces yo le dije Que entre cuánto podían valer Una de ese Me dijo Entre 150 Me dijo Y fíjese que la vaquita Me gusta a mí Y es bien me gusta Porque es bien másito Y uno le llega a dar besitos En la trompita Y se deja No, comido tan lindo Y es bien celoso No es hembra Ajá Ajá Y fíjese que a mí sí me gusta Está bueno Le va a decir Vaya, él lo cuida Ustedes ahí Cuídelo Se puede hacer La encargada de él De cuidarlo De ella Pero a mí fíjese que a mí sí me gusta No voy a dar paz Que lo vas a cuidar Y nunca llegas ¿Quién dice? Oído Es que yo quiero comprar Pero chivita Oye, la mesita O sea, que sea mansita Que se deje dar hasta besitos Y toda la cosa ¿Y a dónde la va a tener? Yo me dejo dar besitos En el terreno suyo Dice que usted le dé concentrado ¿Quién te la va a cuidar? Ay, sí, es cierto Ah, pues no Con que no cuida Con que no cuida el perro Que tengo ya la casa Con que no hacen limpieza En la casa Es cierto Ah, pues no, bórreme Ah, pues será el peso Ah, pues le voy a seguir Dando cariño No, pero sí se puede O sea No, pero no Ya, puedes tener ahí Sí, pero eso sí Que vos tenés que llevarle A dar su propia comida No, pero es que es mentira Yo no puedo Es que gran responsabilidad Es una gran responsabilidad Es como tener un perrito también O sea, pero un perrito Es que responsabilidad Porque el perrito es de darle comida Y ni siquiera para tener un perrito Puedes tener responsabilidad A veces Ya cuando tengas hijos Ah, porque voy a estar grande Y ahorita no puedo Estar grande Sí O sea que No puedo agacharme Lastimosamente Gracias No, para mí No, para mí A ver O está choco No Usted le va a dar Del suelo Y usted le va a dar gusto Al diablo Ahora sí Y el carrito ¿Troba mucho? Ah, ahí está Ah, muevele para atrás El seco Que iba a estar muy caliente Muevele para la zona Mientras salimos Vamos a comer Allá vamos a comer Allá vamos a comer